Yo no creo que ella esté de acuerdo con que unos cuantos chicos la dejen mal parada siendo malcriados, siendo violentos, siendo irrespetuosos, eso es lo que me parece... ¿Te han agredido? Han agredido a mi novio al momento que yo he salido a preguntar qué es lo que ha sucedido Sí, han respondido de una manera muy grosera y en el momento de que yo las he visto del rostro me parece que no son fanáticas son personas que incluso, no sé, podría decir otra cosa pero no estoy segura de eso ¿Tú niegas que les haya faltado el respeto? Sí, lo niego totalmente Entonces lo único que no queremos es que nosotros en nuestro lugar de trabajo nos sintamos incómodos y con miedo Mario Hart tiene miedo de venir y de salir ahora porque piensa que le van a tirar huevos porque le van a tirar huevos porque anteriormente en el lugar donde ha trabajado Michelle también le pasó lo mismo a Yasmin Pinedo, le rayaron el carro, le tiraron huevos Es algo constante, ¿me entiendes? Y es algo extraño, ¿me entiendes? Entonces, vamos a hacer... Esa es una falta bien grande que difamen a una persona Diana, discúlpame con todo el respeto, eres una persona de la televisión pero no me parece justo Está bien, denle la cámara a los niños para que ellos conversen Si quieren entrevistarme, vamos a... Mi amor, me entrevistas a mí... Mira, vamos a hacer una cosa Si quieres, pasa a mi auto y me entrevistas a mí Ah, perfecto, pasa Pero también debes de respetar nuestro opinión Ya está bien, mi amor, otro día que vengan ustedes A los niños se les respeta Pasa y conversa Lo último, lo último ya A los niños se les respeta Si quieres, ingresas y conversas Diana, no tienes que pedir disculpas a nada porque ellos fueron los que te faltaron Por eso, ingresa y conversamos Porque es imposible tener una conversación con tantas personas simultáneas Y ustedes haciendo esa toma Siendo ustedes mi canal Tú me has faltado el respeto, te lo digo directamente ¿Qué pasa? ¿Qué te dice Diana? Pasa mi amor Diana, conmigo conversaste adentro Sí, señorita Dime, pero tú has agarrado el micro adentro y has dicho que afuera se te ha agredido Y no se te ha agredido Entonces directamente voy a pedir a las personas de ustedes, del programa Que ingresen, para que conversamos Si quieres conversar conmigo, que es la persona que trabaja contigo Yo te voy a dar un gran consejo No, no, no Me retiro, muchas gracias Esta es una persona que trabaja en mi canal Pero habla lo que es Estoy hablando lo que es No, pero de que te han agredido cuando tú has salido En tu horario de trabajo, no debiste de salir Más bien